El Consejo Municipal de Sopó es una entidad político-administrativa de elección popular integrada por 13 concejales para un periodo constitucional de 4 años. 13 representantes con perspectivas, ideas y pensamientos diferentes encaminados al bienestar de cada uno de los habitantes que hacen parte de nuestro bello municipio de Sopó. Nuestra Corporación está conformada por la Mesa Directiva y tres comisiones permanentes. La primera correspondiente a Planeación y Desarrollo, la segunda a Gobierno y la tercera a Presupuesto y Hacienda Pública. Reconocido por su calidad humana y atención al ciudadano, el equipo administrativo está integrado por el Secretario Administrativo y Financiero, la Jefe de Control Interno y Calidad y una Técnico-Administrativa. Personas esenciales y competentes para el funcionamiento y desarrollo de todos los procesos. Apoyados por un equipo de colaboradores profesionales en las áreas de asesoría jurídica y de contratación, asesoría en prensa y comunicaciones y transmisiones en vivo, nuestra Corporación garantiza la acertada toma de decisiones, así como la difusión oportuna, clara y transparente de la información. Asimismo, contamos con una persona calificada orientada al servicio, asegurando las óptimas condiciones de nuestras instalaciones, para que la permanencia de nuestros ciudadanos sea agradable y segura. Las atribuciones constitucionales y legales rigen el funcionamiento de nuestra Corporación, así como la participación democrática, por eso nuestro mayor compromiso es con la comunidad. Desde el Consejo Municipal de Sopó, determinamos la estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias para garantizar la eficiente prestación de los servicios. Aprobamos y hacemos seguimiento al Plan de Desarrollo Económico, Social y de Infraestructura para atender todas las necesidades de nuestra gente. Autorizamos de manera eficaz y responsable al Alcalde Municipal para celebrar contratos. Velamos por el destino de los recursos económicos, aprobando el presupuesto anual. Aprobamos las tasas y tarifas de los impuestos para el progreso y el desarrollo del municipio. Es nuestro deber elegir con responsabilidad a la persona para el cargo de personero municipal, quien garantice la defensa y protección de los derechos de nuestros ciudadanos. Aprobamos el Plan de Ordenamiento Territorial, determinamos el uso del suelo, controlamos y vigilamos los procesos de construcción, asegurándonos siempre de la preservación de nuestros recursos naturales y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Ejecer el control político a cada una de las secretarías y dependencias, citando a los funcionarios, es nuestra gran responsabilidad. La cultura, la educación, el medio ambiente, el desarrollo social, la infraestructura, la recreación, el deporte, el turismo, la economía, los servicios públicos, el campo, la industria, el progreso, el bienestar, la equidad. Nuestros Soposeños son nuestra prioridad. Consejo Municipal de Sopó. Función responsable y eficaz.